¿Qué hemos hecho nosotros? Batallar en el año 2015, batallar, batallar, batallar y vamos a seguir batallando. Por eso es que quiero firmar y anunciar un conjunto de medidas para la defensa del pueblo. Y yo pido que el pueblo venezolano, de pie, consciente, salga a defenderla, salga a aplicarla. A defenderla con razones, compañeros trabajadores, trabajadoras, profesionales de la patria. A defenderla con razones. A defender el derecho al empleo. A defender el derecho al salario justo. Al ingreso justo. Y a defender el derecho a precios justos. Al respeto al pueblo venezolano y su derecho al abastecimiento y al precio justo. Sobre eso hay que ir ajustando un conjunto de medidas para proteger al pueblo. La primera de todas ellas. Defender el empleo. Este año vamos a cerrar con récord, récord en generación de empleo y en baja del desempleo histórico que nuestro país tuvo. Este año vamos a llegar cerca de los cuatro puntos del desempleo estructural del país. La defensa de la calidad del empleo. Hemos tenido mes por mes el desempleo más bajo de cada mes. En el mes de agosto rompimos récord de 40 años. Con un desempleo de 6.6. Ahora noviembre y diciembre siempre son los meses de mayor generación de empleo. Muy importante. Muy importante. La generación de un empleo cada vez de mayor calidad, útil, productivo del trabajador. Y luego la defensa del ingreso. Frente al ataque de la guerra económica. Mire, aquí hubo años, compañeros, que son más jóvenes. Aquí hubo años en los 90, cuando la era neoliberal, de que la inflación llegó a 104% y no hubo un solo aumento de salario para los trabajadores del país. Y los pelucones, el Fondo Monetario, silencio, callado, nadie decía nada. Y los adecos, copellanos y la derecha, callados, cómplices de la injusticia, del saqueo. Este año, como saben ustedes, el salario mínimo, nada más, nada más con el último ajuste, con el último aumento, lo hemos llevado a 97% de aumento anualizado, muy por encima de la inflación calculada, que debe estar por 85% por ahí. De acuerdo al documento que me ha dado el Banco Central de Venezuela, con las últimas estadísticas que están en fase de conciliación del año. Pero yo no me quedé solamente allí. Hay que defender la familia. Y para defender de la familia nos pusimos a estudiar el tema. Y entonces, bueno, yo dije, vamos a mejorar, vamos a fortalecer el tique de alimentación. Y a partir de ahora, aquí lo voy a firmar, la nueva ley, vamos a llamarlo, como le dice al pueblo, el sexta tique socialista. Y lo he aumentado, la base de cálculo, de 22 días a 30 días. Y de 0.75% en la base de cálculo a 1.5. Quiere decir que el salario que estaba ya, con los aumentos sucesivos de este año, en 7.422 bolívares, el salario mínimo llega a 9.649 bolívares. Y el sexta tique socialista, que estaba en 2.394 bolívares, lo he colocado en 6.750 bolívares. Están picando los coquitos por aquí abajo. Ajá. Aquí está el decreto que fija el salario mínimo nacional. ¿Verdad? Aquí está. Cuarto aumento de este año. Por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ejecútese. De manera inmediata, este decreto, a partir del 1 de noviembre de 2015. Y aprovecho para anunciar dos cosas. He dado la orden y he aprobado los recursos. ¿Verdad? Para que la tabla de la administración pública y la tabla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda sea ajustada en un 30% y sea un aumento para todos los trabajadores y todas las trabajadoras en todos los escalafones. Esto es una estrategia. Así, 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 así. Fíjense ustedes, es una estrategia de protección del empleo, en primer lugar, protección del ingreso, ¿verdad?, del ingreso, de lo que le ingresa al trabajador. Y es una estrategia preventiva. Yo estoy en un plan de estabilización, como lo voy a anunciar aquí, productivo, distributivo, comercializador, y del nuevo esquema de fijación de prensa que voy a anunciar. Mientras vamos estabilizando eso, que es donde la burguesía ha golpeado más duro, escondiendo los productos, remarcándolos, los pelucones y las mafias. Mientras estabilizamos eso, proteger el empleo. Mientras estabilizamos eso, proteger el ingreso. Todo esto sumado, llega a 137% el ingreso de los trabajadores. Digo, la inflación va a estar por el 85%, me dicen. O sea, que está bien por encima. Es una nueva estrategia para ir estabilizando, protegiendo a quien hay que proteger, a la familia que trabaja, ¿verdad? Proteger el empleo, proteger el ingreso. Haciendo de tripas corazón, queridos hermanos. Porque miren, ustedes que son líderes de calle, el petróleo está a 39. ¿De dónde saco recursos para esto? ¿Ustedes saben de dónde? De los impuestos. Porque este año estamos sobre cumpliendo lo que es el cobro de impuestos del país. Y todos los excedentes los estoy metiendo para las misiones, para las viviendas, para el salario, para la generación de empleo. Igualmente, ustedes saben, ayer, nuestra vicepresidenta del área social, yo estoy cuidando todo el tiempo los salarios de sectores clave, maestros, universidades, policías, bomberos, militares. Son instituciones vitales de la república, ¿verdad? Médicos, médicas, personal de salud, ya provee los recursos para el aumento, además de todo este escalafón del sextatique socialista, el aumento específico para los médicos, para las médicas de nuestra patria. Reconociendo en todo el sistema público de salud, el esfuerzo que hacen por la salud de nuestro pueblo. Les estoy dando un 50% de ajuste, doctora Nancy Pérez. Tú eres internista, Nancy, ¿no? Medicina general, popular y socialista. Nancy Pérez, un aplauso para Nancy, doctora de la patria. Doctora corazón. Y ya está listo, preparado, ¿verdad? 50% al primero de mayo, 25% al primero de septiembre, y listo, un 25% a partir del primero de enero. Y ya, bueno, expliquen ustedes, la vicepresidenta del área social ayer, Gladys Requena, dio una primera explicación, pero esto hay que llevarlo directamente a los médicos, médicas y así. Vamos cuidando todos los sectores. Hasta donde nos llegue la cobija, es que dicen. Y más allá, y más allá, porque es muy fácil, cuando uno es un pelucón, uno es un burgués, bueno, le voy a aumentar lo que pueda allí, sin afectar mis ganancias. Y no busca más allá, porque no te importan los trabajadores. Pero cuando uno sabe lo que es el trabajo, y uno mismo es un trabajador, uno para el recurso donde no hay, para apoyar a la familia trabajadora, para apoyar a la clase obrera, para apoyar a la mujer trabajadora. Aquí van dos decisiones. Igualmente, anuncio, como todos saben, ¿verdad? Queridos pensionados, queridas pensionadas, Nuestros viejitos, gracias a Chávez, tenemos récord mundial de pensionado. Gracias a las pensiones del Seguro Social y a las pensiones en Amor Mayor. He aprobado recursos, gobernador, líderes, alcaldes, alcaldesas, compañeros, compañeras. He aprobado recursos para proceder a entregar 110 mil pensiones nuevas durante el mes de noviembre. 110 mil pensiones. Con el nuevo salario mínimo, pues, a 9.649 bolívares. Y estoy estudiando otras medidas de protección a nuestros viejitos en el marco de la gran misión Hogares de la Patria. Ya arrancó el proceso. Bueno, ¿cuánta gente consiguen ustedes en las calles? Yo he encargado al compañero general Jesús Salazar, ministro de la Presidencia, al ministro Henry Ventura, a la vicepresidenta Gladys Requena y al presidente del Seguro Social, general Rotondaro, de, bueno, instalar una sala en el propio Palacio Presidencial para procesar directamente de las comunas, consejos comunales, de las organizaciones de base, procesar todos los pensionados y pensionadas que todavía le hace falta su pensión. Yo pido apoyo para que vayamos a la búsqueda de estos compatriotas de la tercera edad para darle su apoyo. 110 mil nuevas pensiones. Y creo que pudiéramos crecer en diciembre un poco más para cumplir la meta que nos propusimos este año. Yo me propuse un millón de viviendas este año, ¿verdad? Llegar al millón de viviendas. Vamos a llegar al millón de viviendas. Tenemos que llegar a todas las metas que nos hemos propuesto. A todas las metas. Igualmente, anuncio que revisando la ley de Precios Justos, aquí está su presidente de la superintendencia de Precios Justos, compañero César Ferrer, un saludo a todo el personal de la ZUNDE a nivel nacional. Estos temas hay que explicarlos mejor. Yo solamente voy a hacer los anuncios principales. En el transcurso de miércoles, jueves, viernes, hay que ir implementando ya la reforma de la ley de Precios Justos para defender a nuestro pueblo, para blindar la ley. Resulta ser que, en la evaluación de las experiencias que estamos teniendo, el capitalismo parasitario se va mutando. Ustedes saben que es una mutación, ¿no? Se va adaptando malignamente y va tomando una ley por aquí y por allá para legitimar su abuso. Entonces, la ley de Precios Justos comenzó a ser, desde hace un tiempo ya, penetrada, burlada, y ha llegado la hora de que reaccionemos, pero digo reaccionemos, queridos compatriotas. Los consejos comunales, las comunas, las UVC, los CLP, los colectivos, las redes, una mujer, los consejos de producción y abastecimiento, los CPAP, las redes populares, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana. Ha llegado la hora de reaccionar en unión cívico-militar de Precios Justos y sacar un conjunto de normativas que le cierren las compuertas a lo que ha sido, bueno, una práctica para legitimar el robo al pueblo. Ustedes saben que la ley dice el máximo al 30% de ganancia. Entonces comenzaron a crear nuevos eslabones en la cadena de intermediarios y a cada eslabón de la cadena le agregan 30%. 30% aquí, 30% cuando te das cuenta, un producto que puede valer 100 bolívares legalmente le agregan a la cadena intermediaria y justifican en el papel entre comillas legal ponerle mil bolívares. Al producto que cuesta mil, que cuesta 100, perdón, corrijo, al producto que cuesta 100 bolívares, ya con su ganancia, costo de producción, 60 bolívares, y con toda su ganancia debería estar al público en 100 bolívares, le ponen mil bolívares, 1200 bolívares. O miento. ¿No es así? ¡Sí! ¿Y vamos a dejar que sigan robando al pueblo? ¡No! ¿Quiénes son los que roban al pueblo? ¡No! ¡No! ¡Los parásitos del capitalismo! Esto se tiene que acabar y tenemos que dar, elevar, como decimos, la jugada. Y es responsabilidad de todos. y de todas. Activar una poderosa fuerza cívico, militar, legal, social, popular, política, institucional, que permita la protección de los precios justos y su establecimiento para nuestro pueblo. Y por un lado, entonces, combinar una estrategia que pudiéramos llamar perfecta. Mantener la política de generación de empleo. mantener y acrecentar la política de defensa del ingreso y aumento del ingreso. Y que ese ingreso y ese empleo no se lo roben los capitalistas y los parásitos en la fijación de los precios. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Lo vamos a hacer, sí o no? Ha llegado la hora de hacerlo. Por eso anuncio que se van a cambiar todos los mecanismos de cálculo de cálculo del precio justo. Y he decidido crear dos categorías para proteger a nuestro pueblo y que deben ser implementadas de inmediata. en uso de mis facultades de ley habilitante que tengo y en el uso de las facultades de la SUNDE de acuerdo a la ley de precios justo. Debe procederse inmediatamente a crear una primera categoría y todos los productos del país todos los productos del país en base al sistema de cálculo estricto con 30% máximo de ganancia en los elabones establecidos por la ley debe establecerse el precio máximo de venta al público a todos los precios de todos los servicios y de todos los productos. Precio máximo de venta al público. que debe ser fijado de acuerdo a la metodología nueva de manera estricta estableciendo los costos reales de producción los costos reales de importación y la ganancia básica mínima en todos los procesos de distribución y comercialización. Y dentro del precio máximo de venta al público una categoría especial de protección de la canasta básica de los servicios de salud y de los servicios fundamentales de nuestro pueblo. Esos servicios hoy estuvimos revisando un primer documento mañana vamos a revisar los documentos definitivos para que sea establecido de manera ejecutiva única y exclusivamente por la superintendencia de precios justos la categoría de precios justos de los productos y servicios protegidos de manera especial por el gobierno bolivariano y por todo el sistema de la ley de precios justos. Dos categorías la primera de todas que va a englobar toda la economía nacional precio máximo de venta al público estableciendo con una metodología estricta adaptada a cada circunstancia de cada producto y servicio y una categoría especial de protección de los alimentos del pueblo de los servicios del pueblo de la salud del pueblo que es el establecimiento única y exclusivamente por parte de la superintendencia de la categoría de precios justos. ¿Por qué? Porque bueno eso se relajó tenemos que aceptar la ley fue pulverizada ¿qué se llama así? La palabra que estábamos utilizando fue pulverizada penetrada infiltrada mal utilizada y nosotros no podemos aceptar eso así que vamos a apretar las tuercas en la ley de precios justos y en todas las normativas subsecuentes que se van a aplicar para tener el precio máximo de venta al público de todos los servicios y bienes del país o una metodología pues y el precio justo que se va a aplicar con un porcentaje de ganancia básico establecido bueno de los alimentos de los servicios de salud etcétera etcétera he decidido conformar un comando nacional de precios justos especial que va a ser presidido dirigido por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza y va a estar conformado por el ministro Carlos Osorio el ministro José David Cabello el presidente de la ZUNDED el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana un equipo que debe fundir y el comandante de la milicia nacional bolivariana ese comando especial que va a aplicar este conjunto de decisiones para proteger los precios regularizarlo yo le he dado un plazo de 30 días para que peinen toda la economía nacional y establezcan nuevos mecanismos de protección junto al pueblo junto a los consejos comunales junto a los consejos de producción y abastecimiento junto a una mujer que esto va a ser fácil no porque es una batalla contra mil demonios pero tenemos que ganarla no podemos nosotros aceptar como parte del paisaje la especulación rampante contra nuestro pueblo seríamos unos irresponsables si lo aceptamos tenemos que tomar medidas de autoridad tenemos que retomar el espíritu de ofensiva tenemos que tomar y retomar el espíritu de poder popular compañeros de poder popular ¿qué va a poder más? ¿el poder popular o el poder de la especulación y los capitalistas? es una batalla yo llamo a todo el pueblo a la batalla llamo a las mujeres a la juventud a la fuerza armada a los consejos comunales a las UVC a los líderes a la lideresa a todo el pueblo a la batalla por los precios justos contra la especulación contra el masacarismo hay que golpear una otra 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 hasta que ganemos no cansarse de golpear como dice la canción de Ali con el martillo dando con el martillo dando y no dejarse dar dice Ali esa canción la pone Diosdado en el inicio de su programa con el martillo dando y no dejarse dar una vez y no dejarse dar otra vez hasta que el pueblo imponga sus reglas sus reglas por eso he decidido conformar este comité al mas alto nivel pero además mañana bien tempranito van a ser convocadas una mujer las comunas la milicia nacional bolivariana la coordinación de los consejos de producción y abastecimiento los CPAP que llaman las redes populares que existen en todo el país bueno el comandante general de la guardia nacional bolivariana y toda la estructura de dirección de ZUNDE un solo equipo cívico militar fíjense ustedes está la ZUNDE que la institución rectora que tiene que mira reanimarse reenergizarse y con las nuevas normativas explicársela al país para que todo el mundo sepa cuál es la nueva normativa para fijar precios justos que sólo los fija ZUNDE y la nueva normativa para el precio máximo de venta al público de todos los servicios y productos dos niveles ¿verdad? por eso tomé la medida preventiva de elevar el ingreso de los trabajadores 137% este año ya al cierre del año y ustedes saben que lo que hay que hacer para proteger empleo y salario lo hago en enero en febrero en marzo cuando sea necesario los trabajadores saben que no pueden dudar de que tienen un presidente obrero que defiende a la clase obrera y a la familia trabajadora los trabajadores saben que tienen un presidente suyo de ustedes conformar ese poder es un comando social Jorge de las comunas allí los campesinos los obreros los consejos presidenciales convócalos ahí está Isi vicepresidenta del socialismo ministra de las comunas los consejos comunales son miles de consejos comunales una mujer son casi un millón 500 mil mujeres inscritas en una mujer la guardia nacional bolivariana autoridad la milicia nacional son más de 500 mil milicianos que lo que están es deseoso que se les convoque los fiscales de la SUNDE tenemos más de 3 mil ahora bien preparados profesionalizados una superestructura camarada vamos por la calle hemos decidido he decidido ya lo explicará el vicepresidente Arriaza aumentar las sanciones a todo aquel que esté remarcando producto y robando al pueblo guerra avisada se los estoy diciendo pues vamos a una nueva ofensiva otra y otra y no nos vamos a cansar hasta que ganemos esta batalla por el pueblo por una economía estable sana están remarcando hasta con el mil mil 500% otra vez ah porque los pelucones están detrás y ellos dicen le hacemos la guerra al pueblo el pueblo se irrita y el 6 de diciembre vota contra ellos mismos y triunfa a la derecha colorín colorado este cuento no se ha acabado oyeron lo peor que le pudiera pasar a ustedes pelucones burgueses es ganar las elecciones porque ahí comenzaría la nueva batalla anótenlo no es una amenaza es la historia la revolución no se va a entregar jamás bajo ningún aspecto sepan los pelucones y que lo sepa el imperialismo la palabra traición y entrega está borrada en la historia por eso por eso por eso por eso Argeni es que yo digo y yo los llamo a ustedes vamos a ganar yo llamo al pueblo a ganar como sea ustedes me entienden cuando yo digo como sea seguro ustedes han pensado que es como sea lo han discutido en su casa lo han discutido en la Jubeche lo han discutido en la fábrica en la universidad en el liceo oye oye mi Ramo Jalup mírame a los ojos Ramo Jalup Chubo Torrealba que saliste a defender lo indefendible una locura lo que hizo Chubo Torrealba defender al pelucón mayor y decir que sí que la MUT está preparando un paquete con el Fondo Monetario Internacional eso lo dijo él no lo dije yo lo peor que pudiera pasarle a ustedes sería tener un voto más empezaría otra etapa de la revolución sin lugar a dudas esta revolución no se va a entregar lo juro aquí en la tierra de Hugo Chávez esta revolución ni se traiciona ni se entrega y vamos a ganar como sea con guerra económica con guerra eléctrica como sea con el pueblo vamos a ganar la paz vamos a ganar la patria vamos a ganar el futuro vamos a ganar con el pueblo como siempre pues vamos a ganar en el marco de esta constitución bolivariana y hay que decirlo porque esta constitución es bolivariana pero es esencialmente chavista aquí está el pensamiento de Hugo Chávez que junto al pueblo escribió esta constitución nadie había hecho lo que hizo Chávez convocar al pueblo a escribir a escribir su propia constitución y luego convocarlo a referéndum para ver si estaba de acuerdo si votaba o no Chávez es único aquí está pues la constitución bolivariana y chavista de Venezuela entonces volviendo al punto vamos a crear una norma porque ellos calculan en la especulación el pago de la multa entonces llega César Ferrer y hace una revisión por aquí y multa 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 ya ellos calcularon en lo que le roban al pueblo el pago de la multa ustedes se dan cuenta lo que yo digo que es vulnerar y pulverizar una ley como dijimos que era 30% de ganancia entonces los tipos se traía se importaba o se producía por ejemplo este producto y entonces le crearon mil cadenas y a todas le pusieron 30% y cuando llega César Ferrer y le dice mira compadre no cumples con la ley porque estás vendiendo mil por ciento por encima del costo real y del derecho a ganancia de acuerdo a la ley este producto casi que le dicen ponme la multa pues casi que te lo dicen tú le pones tu multa bien puesta y ellos una semana después vuelven a especular o no por eso no podemos cansarnos en esta batalla y es una batalla de todos ustedes cuentan conmigo para esta batalla como hijo de Chávez como presidente obrero que soy pero esta batalla o la damos entre todos o la damos entre todos y la única forma de ganarla es darla todos los días en la esquina en la calle en la comunidad en el centro comercial llamo a todo el pueblo y vamos a apretar la mano de las sanciones ya ustedes van a verla apretada y el que no pueda que me entregue el que no pueda y necesita ayuda yo lo ayudo alguien por ahí todavía no ha aparecido el primero ¿verdad? Marco Torres decían no, pues Maduro subió ese estatique 200% hay algunas empresas que no podrán yo digo bueno usted quiere seguir trabajando yo lo ayudo yo lo ayudo hay formas de ayudarlo con una subvención con un apoyo financiero con un crédito mil formas yo lo ayudo pero si usted no puede y además usted no quiere entregueme lo que tiene y yo se lo doy a la clase obrera se lo doy a los trabajadores para que ustedes vean como si producen y venden a precio justo el que no pueda el que no pueda el que no pueda que lo diga entonces estamos aumentando las sanciones y ahora las sanciones van a ir al ingreso neto monetario declarado por esa empresa al ingreso caballero al corazón ustedes ven yo estoy seguro que podemos regularizar con la ley y con estas nuevas acciones podemos regularizar todo el proceso de fijación de precios a mi nadie me va a engañar ya tenemos buena experiencia en esto si usted dice que usted importó esta botellita venga para acá pues aquí hagan el 90% o más de lo que se importa se importa con dólar a 6.30 o de SICAP un 10% se importa con SIMADY y otras formas legales SIMADY pues así que aquí nadie me va a venir a caer a coba que yo le importé esta camisa la importé a mil dólares a mil bolívares el dólar venga para acá entonces trae una camisa y la están vendiendo a 20 mil bolívares ¿qué es eso? ¿hasta dónde va a llegar el ladronaje? ¡no! ¿ese es el país que ustedes quieren? vamos a combatir por el país que queremos que soñamos y que podemos construir vamos a combatir entre todos pues igualmente estamos elevando las penas de cárcel porque la ley en tiempos de guerra económica la ley tiene que volverse implacable diría nuestro libertador Simón Bolívar tantas veces citado por el comandante Hugo Chávez leyes inexorables en tiempo de guerra económica así que mañana el comando presidencial de precios de sistema de precios de estabilización de precios bueno activa todos los planes hace los anuncios respectivos y el jueves para la calle jueves viernes sábado y de ahí para adelante para la calle con el apoyo del pueblo movilización del pueblo y del liderazgo en la calle para proteger empleo salario se estatique y precio ir buscando una armonía un equilibrio un equilibrio una armonía que la podemos lograr igualmente estamos trabajando los mecanismos para establecer el ilícito cambiario nuevo un nuevo ilícito cambiario ya sobre eso vamos a hablar en los próximos días de todo aquel que fije precios en dólares fantasmas o paralelos o que diga utilizar ese dólar sin ningún tipo de respaldo legal todo aquel que utilice dólar paralelo etcétera etcétera caerá en la nueva normativa de ilícito cambiario con sanciones graves duras inexorables que deben establecerse y que se van a anunciar guerra avisada correcto bueno eso es por ahora pues mañana podrá ampliarse más para seguir miren como digo yo defendiendo el empleo sagrado protegiéndolo estabilizándolo mejorando su calidad en todos los sentidos del trabajador defendiendo el ingreso rompiendo récord mundial solo en Venezuela se rompe un récord mundial de esta característica defendiendo el salario las tablas los contratos el cestatique socialista y combatiendo para estabilizar los sistemas de fijación de precios vamos por el rumbo correcto vamos por el rumbo correcto hay un conjunto de decisiones de propuestas estamos elaborando un plan especial de la economía productiva de expansión económica 2016-2018 que bueno su oportunidad en los próximos días voy a explicar con todas las acciones y medidas que involucra un plan de tres años 2016 2017 2018 para retomar el camino del crecimiento económico de la expansión económica y de la construcción del socialismo productivo para la satisfacción de las necesidades del pueblo mira por ahí salió un avión ve directo para allá un coquito bueno camarada igualmente anuncio anuncio que he decidido para darle más coherencia a esta estrategia y poder unir todo el proceso productivo con el proceso distributivo comercializador y de fijación de precios he decidido fusionar el ministerio de industria con el ministerio de comercio para que tenga solo una línea de producción distribución comercialización y vigilancia de los precios y he designado bueno al ministro José David Cabello para que asuma esos ministerios fusionados de industria y comercio José David Cabello y sigamos avanzando pues en este conjunto de decisiones y de trabajo